Como lo hemos visto en el programa, durante el primer semestre Chile creció 2,1%, apenas dos décimas más que todo el crecimiento de 2014. Todo esto en un marco de discusión de distintas reformas y también con distintos temas internacionales y que afectan, por ejemplo, a la inflación en nuestro país a través del dólar. De todos esos temas queremos conversar con el economista del MIT, Ricardo Caballero. Ricardo, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Es un placer. Muchas gracias. Ricardo, Chile creció 2,7% en junio. ¿Algo mejor que lo que esperaba el mercado? Como les decíamos, eso dio un 2,1% para el primer semestre. ¿Cuál es la fotografía que usted ve del momento de nuestro país? ¿La desaceleración se mantiene o puede estar en leve retirada? Es difícil saberlo a esta altura. Hay componentes cíclicos, indudablemente, pero hay componentes más estructurales, de confianza, que tienen efectos más permanentes. No me extrañaría que Chile tuviera una pequeña recuperación cíclica. Es natural de la economía tener una recuperación cíclica. La verdadera pregunta para el caso de Chile no es esa. No es si crecemos 2%, 0.2% más, 0.2% menos. Es si alguna vez llegaremos a tasas con las que teníamos anteriormente o siquiera cercano a eso. Es decir, la idea de que Chile crezca entre el rango de 2 y 2,8% durante este año no me preocupa mayormente. Ese no es el tema central. Ahora, muchas de las proyecciones, me atrevería a decir que el consenso, estimaban antes de este año que íbamos a crecer por sobre el 3. Ahora todos están que para cerrar 2015 vamos a estar más cerca del 2 o incluso algunos dicen bajo el 2%. ¿Qué fue lo que sucedió en ese tiempo? Que las proyecciones, no sé si decir las equivocadas, pero se equivocaron prácticamente en un punto en poco tiempo. Yo creo que el proceso de Chile en este momento es extremadamente complicado. Predecir el ciclo económico tradicional es complicado. Ha habido shock externo. Predecir esa prerrespuesta shock externa es complicado. Pero Chile monta sobre esto una enorme confusión interna. Yo creo que no hay nadie, no tenemos ningún modelo que nos pueda decir cuánto es el impacto de eso. Sabemos que es malo, pero tenemos idea cuán malo puede ser. Ahora, ¿qué le ha parecido el rol que han jugado los distintos actores que intervienen en la economía nacional? Por ejemplo, el Banco Central ya produjo durante 2014 un fuerte recorte en la tasa de interés y ya por lo menos el presidente del ente emisor dijo que no se va a bajar la tasa de interés. ¿Ya por el lado monetario no hay mucho más que hacer para estimular nuestra economía? Ese es un proceso global. Hay mucha economía emergente hoy en día que en anticipación de lo que pueda ser la Reserva Federal en los próximos meses no tienen mucha capacidad de usar la política monetaria, aunque esté en una situación complicada. Y la razón para eso es porque las monedas se están depreciando fuertemente como consecuencia de la anticipación de lo que va a ser el Fed y eso ha puesto un límite en la capacidad de usar política monetaria domésticamente. Chile no está solo en esto. India es otro ejemplo clásico, ¿no es cierto?, de que no pueden usar política monetaria para ser que quisieran entrar en una parte mejor del ciclo que nosotros, muy superior a eso, pero tienen aún más potencial que eso, sin embargo no pueden bajar tasas como les gustaría hacer a ellos porque están esperando, están a la espera de lo que pase en Estados Unidos y no esperar a lo que pase en Estados Unidos puede tener efectos cambiarios y en consecuencia inflacionaria es relativamente importante. Precisamente hablando de la inflación, hemos visto cómo el dólar ha tenido una racha alcista muy fuerte en la última semana en nuestro país. Actualmente está por sobre los 680 pesos, su mayor nivel en 12 años. ¿Le preocupa el nivel de inflación que hay actualmente en Chile pensando que se vio una disminución en las presiones inflacionarias que volvieron producto de la depreciación del peso y ya está nuevamente por sobre el rango meta del Banco Central de 4%? No creo que este sea el problema de primer orden de Chile en este momento. Creo que tenemos la inflación de mediano y largo plazo bien anclada, que el Banco Central hará lo correcto. No es una preocupación importante para mí, no es una preocupación como lo es en Brasil, por ejemplo, pero no lo es en el caso de Chile. Sí, indudablemente, podemos tener consecuencias importantes en el corto plazo como consecuencia de la depreciación. La moneda pasa muy rápidamente a la inflación en el caso chileno y hay presiones internacionales sobre el tipo de cambio. Las noticias de China reciente han puesto una nueva ronda de presión en los commodities y eso naturalmente afecta a nuestras monedas, en particular la moneda de nuestra región. Siempre no me sorprendería, no me sorprende esta depreciación de la moneda chilena, del peso chileno, no me sorprendería ver más de eso. Indudablemente se transfieren inflación, pero no creo que se transforme en un problema de mediano plazo para el caso chileno. Cuando se habla de dólar en alza, generalmente los que están más beneficiados o sonrían más son los exportadores, pero ¿qué es lo que pasa para las personas, para los consumidores de un país con un dólar tan alto? De hecho, hace un par de semanas, Germán Fonville, lembró que el presidente de la SOFOFA, dijo que con un dólar tan alto todos los chilenos somos más pobres. ¿Es esa la lectura que hay que hacer? Bueno, indudablemente que por el lado directo del consumo una depreciación de la moneda es malo. Es malo porque hace muchos bienes más caros. Ese es el mecanismo a través del cual funciona. Contrae las importaciones porque bienes que nosotros consumíamos anteriormente se contraen. O sea, normalmente una depreciación está asociada justamente a una pérdida de riqueza del país. El lado positivo es que viene acompañado a veces de un aumento de la producción del país, ¿no es cierto? Porque sus bienes se hacen más baratos respecto al resto del mundo. Y eso pasa a través justamente del sector exportador y del sector sustituidor de importaciones en el mercado doméstico. Eso se demora. O sea, el primer efecto indudablemente es el efecto del tipo cambio, el hecho de que se hacen todas las cosas más caras, que suben los precios. El efecto positivo se demora. El mercado ya ha anticipado la alza de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se menciona que va a ser en septiembre. ¿Este anticipo podría llegar a decir que el dólar está tocando su techo? ¿O si la Fed efectivamente empieza a subir las tasas, veríamos otra racha alcista del tipo de cambio? Uno depende mucho cómo lo hagan. Yo creo que en mi escenario, o sea, una de las grandes diferencias, la gente está muy preocupada en los mercados emergentes de esta subida de tasa en la Reserva Federal porque se recuerdan de lo que se llama el Taper Tantrum, que es el episodio de mayo del 2013, ¿no es cierto?, cuando Ben Bernanke empezó a hablar de que se iban a remover estas medidas de conmoción monetaria. Ahora, en ese episodio lo tomó todo el mundo de sorpresa. Y como lo tomó todo el mundo de sorpresa, la volatilidad también subió. No solo las tasas de interés subieron, sino que la volatilidad subió mucho. Cuando la volatilidad sube, nuestras monedas, nuestros mercados de bonos sufren mucho porque se transforman en activos mucho más riesgosos para el inversionista internacional. Ese es el fenómeno que realmente complica. Ahora, como tú bien dices, creo que mucho de esta subida está anticipada, es mucho más anticipada de lo que fue el caso del discurso de Ben Bernanke. Luego creo que va a tener efectos mucho menores, tanto en nuestras monedas, como en la volatilidad que en esa ocasión. Esto supone que ellos hacen lo que espero que hagan, que es simplemente empezar a subir las tasas, pero al mismo tiempo un discurso que calme a los mercados, nosotros que diga que este es un proceso gradual y que lo irán estudiando a medida que vaya progresando, que no hay ningún objetivo claro de subir la tasa en 300 puntos base en los próximos seis meses. Van a dejarlo muy contingente a lo que vaya pasando en la economía. Ricardo, quisiera volver a la actividad económica y con otro actor muy importante, que es el Ministerio de Hacienda. ¿Qué le ha parecido el cambio de Rodrigo Valdés reemplazando a Alberto Arena? Se llegó con un discurso bastante más moderado, no solamente en la reforma, sino que también en el gasto fiscal. De hecho, mencionó que la billetera del Estado va a tener que apretarse un poco después del gran aumento en el gasto público que vimos durante la primera parte del año. ¿Cree que eso podría, el hecho de que haya menos gastos fiscales en lo que queda del año, ser algo que frene una potencial reactivación de nuestra economía? Hay dos efectos. Uno es el aumento de confianza, o indudablemente el gasto fiscal tiene directamente un efecto, y hemos visto el efecto que tiene en el empleo, no se lo tiene, efectos muy importantes. Pero también tiene efecto sobre la confianza. ¿Cuán grandes son esos efectos? Estará por verse. Para mí, Rodrigo es un gran economista y creo que es un cambio muy positivo. Lo que el mercado tiene que ver, y ese será el efecto dominante, es cuán dominante podrá hacer sus impresiones y sus opiniones técnicas dentro de esto. Creo que es un factor de un orden de magnitud mayor. Es decir, aunque tengamos una contracción del gasto público, si bien acompañado de un aumento de confianza, porque hay una sensación de que las cosas están haciendo de una forma más ordenada, creo que tendrá un efecto neto positivo. Muchos le están pidiendo ya medidas más concretas para apuntalar nuestra economía. ¿Usted está dentro de esas opiniones? Depende de qué signifiquen medidas más concretas. Medidas más concretas significa aumentar el gasto público para compensar los efectos contractivos que tienen por otro lado. Me parece que no es la respuesta correcta. Se puede hacer en conjunto con otro tipo de cosas, pero no puede ser la solución por sí mismo, porque estamos tratando de solucionar un problema creado por el gobierno mismo, en gran medida. Muchos también lo ven como una persona que quiere hacer un manejo distinto de la billetera fiscal, de por ejemplo las reformas, pero que está un poco coaptado por el oficialismo, donde está por los distintos, obviamente, sensibilidades políticas del gobierno, de que forma parte. ¿Usted cree que es así, que quiere hacer cambios más profundos, pero debido a que forma parte de un equipo, no lo puede hacer? No tengo ninguna información directa, pero me parece bastante natural que eso sea el contexto. Ricardo, pensando ya en las proyecciones, crecimos 2,1 en el primer semestre, ¿cómo cree que va a terminar el año? ¿Está dentro de los optimistas o dentro de los más pesimistas que hablan incluso de un crecimiento bajo 2%? No tengo información como para un pronóstico de ese tipo, porque creo que nadie la tiene, porque no tenemos idea de cuán fuerte el impacto es lo que está ocurriendo. Sabemos que es negativo, pero no es muy difícil predecir, no tenemos modelos para predecir este tipo de cosas. ¿Y le sorprende que, por ejemplo, la tasa de desempleo se mantenga en 6,5% cuando desde hace un año y medio que las distintas proyecciones hablaban de llegar a 7 u 8%? Bueno, pero hay un efecto muy fuerte en la contratación del sector público, ¿no es cierto? O sea, efectivamente el sector privado dejó de contratar, esencialmente expansión del sector público. Bueno, toda esta conversación obviamente se da en un ámbito donde se ven avances en distintas reformas estructurales para nuestro país, de eso estaremos hablando con Ricardo Caballero al final, a la vuelta de esta entrevista acá en Agenda Económica. Seguimos en esta entrevista en Agenda Económica con Ricardo Caballero, economista del MIT. Ricardo, hace un año, cuando usted también vino a un seminario de Grupo Security, mencionó en el ámbito de las reformas del gobierno que veía algo de fiedre en la conducción política de nuestro país. ¿Usted cree que esa fiebre aminoró o aumentó actualmente? Se mantuvo. Se mantuvo y eso lo hace más problemático, indudablemente. Lo dije en el contexto de que yo comparto mucho del diagnóstico de este gobierno en términos de que está mal en este país, y desigualdad es un tema muy central. Pero el tipo de respuesta que se dio a eso fue extremadamente impulsiva y no estudiosa de los episodios similares que hemos tenido en la historia económica. Y no estudiosa de los resultados, las consecuencias de muchas de las soluciones que se estaban dando en ese contexto. Y eso es lo que llamé la fiebre, tratar de hacerlo de una forma apresurada, respondiendo al pedido de la calle, en vez de hacer una reforma mesurada, que es lo que caracterizó la consultación por todos estos años. Esa fiebre se ha mantenido. No veo ninguna evidencia de que hayamos cambiado eso. Eventualmente la fiebre se transforma en un... no pasa de ser un síntoma de una enfermedad en sí mismo. Creo que requiere una recapitación profunda, pero creo que es muy difícil hacerlo en el medio de un proceso. El cónclave no sé en qué estará, pero es muy difícil hacerlo en ese contexto. Requiere un cambio fundamental que obviamente llevaría a una crisis política al interior de la nueva mayoría mismo. Es muy difícil para un gobierno tener esa capacidad de recapacitarse. En este momento nos mantenemos con fiebre, pero mantenerse con fiebre es suficientemente complicado. Ni siquiera con los cambios en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Hacienda, este anuncio de que se puede hacer una ley corta para perfeccionar la reforma tributaria. Son cambios positivos, y especialmente los dos primeros son cambios muy positivos. Son gente muy buena. Pero no hay una evidencia clara de que ellos sean los que realmente van a dominar los nuevos cambios. Lo veremos en el contexto de la reforma laboral. Yo creo que eso es una muy buena señal para el país cómo se desarrolle esa reforma laboral. Si nos mantenemos en el plan actual, creo que se demuestra que la influencia de ellos es muy limitada y en consecuencia eso tiene un efecto negativo. Bueno, precisamente sobre la reforma laboral, este miércoles la Comisión de Trabajo del Senado aprobó la idea de legislar, ahora tiene que pasar a sala, y si la sala también aprobó la idea de legislar, se van a ver las indicaciones. En ese ámbito, ¿cuál cree usted que es el punto que quizá haya que hacerle perfeccionamientos, cambios respecto a los grandes temas de la reforma laboral, que son el no reemplazo definitivo en huelga, la titularidad sindical, el piso mínimo de negociación? ¿Dónde cree usted que hay que apuntalar más para hacer una mejor reforma? Es difícil sin conocer todo el código que se está presentando, dar recomendaciones específicas, pero ese sabor general ya ha sido discutido en muchos contextos en otros lados del mundo. Europa tuvo transformación en esas mismas dimensiones, Europa continental, al final de los 60, comienzo de los 70, y tuvo consecuencias devastadoras para su economía en el mediano plazo. Tuvo consecuencias muy efectivas, la dirección muy positiva en el sentido que tú esperarías, que es aumentar la participación del trabajo en el ingreso nacional, en el corto plazo, y tuvo 3 o 4 años de mucho éxito. Pero eventualmente llevó no solo consecuencias en la economía real, sino que también llevó una caída muy fuerte del ingreso de aquellos que pretendían ser favorecidos por ese sistema. ¿En qué consistía la parte fundamental de lo que falló en el caso de ellos? Rigidización del mercado laboral. En ese contexto no poder reemplazar, en el caso de huelga, o no poder despedir por razones económicas, son extremadamente devastadoras, porque reducen el proyecto como un todo de partida. Entonces, inicialmente la participación del trabajo puede aumentar dentro de ese potro reducido, pero eventualmente hay un proceso que es desacervado por la transformación tecnológica, el pozo a repartir, y la forma como se reparte se irá contra los trabajadores. Ese proceso de transformación lleva además a problemas políticos, o sea, uno entra en una espiral de disatisfacción de la gente que obtuvo su reforma, y obviamente disatisfacción de la gente que fue afectada directamente por la reforma, y eso contamina en vez de ayudar al proceso político. O sea, cuando uno mira en el mediano y largo plazo, es un proceso bastante más devastador que lo que puede aparecer en el corto plazo. Estoy seguro que si hoy en día uno mira las medidas específicas, uno puede decir, bueno, esto tiene un efecto menor hoy día, hoy día, pero vean todo el proceso, estudien el episodio histórico donde hemos visto todo el proceso completo, y verán que las consecuencias de largo plazo, una vez que uno permite la adaptación de la forma como se maneja una empresa, etc., cambia dramáticamente. En el seminario de hoy día vimos que, en realidad, lo decía Oscar Garretón, decía que, ¿no es cierto?, de que la legislación laboral que se discute hoy en día es consistente con la empresa que teníamos 80 años atrás, no es consistente con la forma como está organizada una empresa. Una reforma retrógrada, entonces. Totalmente, yo no entiendo por qué eso es el término modernización de las relaciones laborales, estas son discusiones eternas, pero no solo son eternas, sino que además se aplican a una empresa que no corresponde a la empresa del presente. Mi punto, que es lo que estoy tratando de hacer, es que no solo, aunque fuera consistente con la empresa del presente, la capacidad, el capital que está fijo hoy día está sujeto a todos estos cambios, pero no el de mañana, el de mañana tiene libre disposición de no adherirse a estos cambios, a cambiar la forma como se maneja la empresa, en vez de usar cinco trabajadores por máquina, a cambiar la tecnología que usa un trabajador por máquina. Ese proceso de transformación ha ocurrido en otros contextos con reformas muy similares y ha tenido consecuencias devastadoras para sus trabajadores. Ricardo, el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dio un par de pronósticos. Él decía que con la reforma tal como está, Chile perdería 150 mil empleos y también habló de una menor recaudación fiscal de hasta 1.700 millones de dólares debido a que se aumentarían los salarios sin que vayan de la mano con un aumento de la productividad. En el sector oficialista hablaron de campaña del terror. ¿Se pueden hacer proyecciones tan puntuales como las que hizo el ex ministro de Hacienda y precisamente dar esos números? No he visto el estudio y las proyecciones puntuales siempre están mal, pero seguramente ellos no le hicieron un rango, hicieron algunas estimaciones. Se me ocurre que lo que tienen en este contexto es que están suponiendo que la utilidad de las compañías va a caer, deben estarlo multiplicando por la tasa de impuesto a las compañías y deben haber llegado a un número de ese tipo. O sea, se pueden hacer ejercicios de ese tipo sin lugar a dudas. Que estén exactamente en lo correcto, normalmente están en lo incorrecto, pero para el otro lado, porque no se consideran las respuestas. Eso es tomar como dado las empresas como están hoy día, suponer que nada cambia, no es cierto que nada cambia, fuera de la distribución de la renta y aplicarles tasas de impuesto diferencial a los trabajadores seguramente y a las utilidades. La gran incógnita es cuánto es la respuesta justamente del empleo en el corto y en el mediano plazo. La próxima semana se va a definir si es que se corrige la reforma tributaria, pero también se habla del proceso constituyente. Quisiera preguntarle, en el exterior, ¿se está hablando de qué es lo que quiere hacer Chile precisamente con la Constitución? No, ese no es un tema, o sea, hay distintos ámbitos, pero ese no es un tema central dentro de la discusión de Chile. La discusión de Chile pasa, por lo menos en Wall Street, que es donde más se discute, en los diarios no es un tema principal, pero en Wall Street se discute más el ambiente chileno, este proceso de transformaciones en todas las dimensiones, esta simplemente le agrega una más, en todas las dimensiones, de una forma relativamente apresurada, en direcciones que son retrógradas, no modernizadoras, ese es el discurso, pero no es un discurso tampoco demasiado informado, porque nadie conoce los detalles, o muy poca gente conoce los detalles de cada una de estas cosas, simplemente el comentario acerca del ambiente que existe en Chile. Bueno, su expertiz Ricardo es la economía internacional, precisamente de eso hablaremos en el último bloque de esta entrevista acá, en Agenda Económica. Caballero economista del MIT, Ricardo, tenemos desaceleración de China y mucha volatilidad en la bolsa de Shanghái, también lo conversábamos antes en la entrevista, la posibilidad de que la Fed suba la tasa de interés, se ven todavía temores en Europa por Grecia, y en el ámbito regional, lo que está muy complicada es la situación de Brasil. Para el punto de vista de nuestro país, ¿cuál es de esos factores el que más hay que poner la atención? China, sin lugar a duda. China, sin lugar a duda, pero tampoco están desconectados. Parte de la desaceleración de China tiene que ver con la apreciación del dólar americano. China está en un proceso de transformación, ¿no es cierto?, de una economía exportadora, que esencialmente está tirada por su sector externo, hacia producción doméstica. Lo planearon así. Querían desarrollar una economía más de consumo doméstico, menos dependiente del resto del mundo, especialmente un resto del mundo que se estaba recuperando muy débilmente. Pero esa decisión se les exacerbó como consecuencia de dos procesos. Uno, están tratando de internacionalizar su moneda. Y parte del proceso de internacionalización de la moneda consiste en pegarse a una moneda que es considerada muy sólida. Efectivamente, están pegados al dólar. Aunque en principio están pegados a una canasta moneda, efectivamente, si uno ve una trayectoria del yuan, del renmibi, uno la ve esencialmente pegada al dólar. En ese contexto, en el medio de este proceso, el hecho de que el dólar se haya apreciado tan fuertemente, efectivamente apreció la moneda china también con respecto a todos sus trading partners. Lo apreció respecto a Europa significativamente y respecto a una serie de mercados emergentes significativamente. Eso ha desacelerado aún más a la economía china. Le puso un apretón adicional. Es decir, el proceso de normalización de las tasas en Estados Unidos y de las consecuencias que eso ha tenido sobre el dólar tiene un efecto sobre China. China ya estaba en problema. Esto exacerba el problema. También he escuchado en algunos reportes que el mercado no le está creyendo mucho a las medidas del Banco Popular. Recorte de tasas, inyección directa de capital en distintos mercados, incluido la bolsa. ¿Ese también es un fenómeno que está sucediendo? Bueno, es un fenómeno extremadamente interesante. En China son muy abiertos al comercio de bienes pero son muy cerrados en todo lo que sea cuenta de capitales y tienen una tasa de ahorro muy grande. Como consecuencia de eso, tienen mucha necesidad de ahorro no satisfecha. No hay suficiente instrumento financiero. Como producto de eso, hay muchos inversionistas. Si un inversionista quiere invertir en la bolsa de Shanghái, es extremadamente fácil endeudarse y apalancarse. Eso es lo que pasó en China. En China la bolsa subió como 150% y muy empujada por actores que están apalancados. Actores apalancados tienen que hacerlo a través del sistema financiero. Luego, el sistema financiero está vulnerable a lo que le pase al mercado accionario, a la bolsa en China. Luego, cuando hubo una caída del 30%, hubo necesidad de intervención enorme, como tú mencionas, porque están muy preocupados no de las pérdidas que puedan tener inversores individuales. Después de todo, no hay tanto chino individual que tenga cuentas. Son 30 millones, pero son un billón de chinos. Pero están muy preocupados de justamente el compromiso del sistema financiero en el proceso de una caída fuerte de la bolsa. Cuando uno se apalanca, cuando vienen cayendo los precios, los efectos son mucho más grandes sobre el capital de esos inversionistas y, en consecuencia, sobre las acciones. China ha intervenido de una forma muy fuerte en ese mercado con una serie de mecanismos que tú mencionas y creo que tiene los recursos como para evitar una caída más profunda. Lo mismo hizo Hong Kong al final de los 90% y fue relativamente exitoso. Pero aún así, a pesar de haber sido exitoso, yo no estoy preocupado que China caiga en una debacle como consecuencia, pero a pesar de haber sido exitoso, hubo una desaceleración fuerte del producto. El problema para Chile, obviamente es un desastre si China se desploma, pero ese no es el escenario central. Pero ya es un problema para Chile el que China se acelere en 1% más. Exactamente, porque pega directamente en el cobre. Ahora tenemos algo de tiempo para hablar de la región y lo comentábamos. Brasil. ¿Tenemos que estar preocupados también de Brasil? Que tiene proyección de contracción de 1,5% para este año, inflación desbordada y también un problema político bastante más serio que el que tenemos acá en nuestro país. Bueno, esa proyección de caída del producto en 1,5% creo que es extremadamente optimista. Ah, va a ser peor. Esa es la escenario central, yo creo que hoy en día es peor que eso. Brasil está indudablemente en una asociación, tú la describiste muy bien, extremadamente compleja. Se le suma, parte de eso tiene que ver con el mismo fenómeno chino, pero también se le suma todos los problemas domésticos que tiene. Brasil tiene un problema mucho más difícil que el de Chile en términos de su cuenta corriente. Depende mucho más de que Estados Unidos no suba las tasas muy agresivamente, que no hay un aumento de la volatilidad, como mencioné anteriormente, las tasas. Esa es una situación mucho, mucho más frágil que Chile. Indudablemente Brasil es muy importante para este continente. Es importante no solo por sus efectos directos, porque es la economía más grande de la región, pero además porque es una parte muy importante de la imagen que tiene esta región en el resto del mundo. Hoy en día el resto del mundo está muy pesimista en Latinoamérica, esencialmente por una combinación de este proceso de asociación china, el efecto tiene sobre el precio de los commodities, también está muy desconforme con toda una serie de corrientes populistas que existen en muchas partes de la región, pero ahora Brasil lo simboliza como un todo. Es una muy mala imagen de Latinoamérica frente al resto del mundo. Si Brasil tiene una contracción más de la estimada, como usted lo menciona, ¿cómo nos puede pegar a nosotros? ¿Podría ser también un freno para una posible aceleración chilena? El efecto directo creo que es menos complejo que eso, pero yo creo que ya está internalizado en los precios que se va a acelerar más que eso y que la recuperación del próximo año va a ser bastante más lenta. Ahora, si hubiera un problema aún más crítico, donde hubiera un problema en el mercado de bonos y suben los premios por riesgo significativamente, eso tiene efectos indudablemente de contagio sobre toda la región. Ricardo, ¿cómo ve Europa? Ya vimos las negociaciones de Grecia con la Troika, están en tercer rescate financiero, todavía faltan algunas aprobaciones, pero tampoco se ha hablado mucho ya del efecto que tiene el plan de estímulo del Banco Central Europeo, también con un nuevo relajamiento cuantitativo que ya lleva algún tiempo. ¿Está en recuperación la zona euro, teniendo en cuenta lo de Grecia, o todavía hay cierta turbulencia que no da para tener una esperanza tan concreta? Son dos temas, o sea, tú mencionas los dos puntos cruciales. Yo creo que Grecia se transformó de un problema agudo a un problema crónico. En consecuencia, no es lo que afecta fundamentalmente a Europa hoy en día, y como muy bien dijiste tú, lo que pasa en ese contexto es que volvemos a la Europa pre-Grecia, pre-Grecia, crisis grecia, que es esencialmente una Europa empujada por el apoyo cuantitativo del Banco Central Europeo, y que no es nada más que un apalancamiento de lo que está haciendo la Reserva Federal. Es una política cambiaria, efectivamente, hablémoslo como realmente es. Es una política cambiaria, ellos quieren depreciar el euro respecto a Estados Unidos, están aprovechándose del momento de Estados Unidos, Estados Unidos está dejando que se aproveche un poco, y eso efectivamente empezamos a ver los brotes verdes en muchos lados. España, todavía los mercados laborales están extremadamente deprimidos, en la periferia de Europa, pero ya vemos recuperaciones fuertes en España, estamos viendo una recuperación en Italia, que hace mucho tiempo que no crece, o sea, indudablemente hay brotes verdes, están en una recuperación cíclica, está el problema griego que va a ser un problema crónico, o sea, no me extrañaría que reemexca como un problema serio en unos meses más, bastantes meses más, hay una ventana ahí, pero lo que domina hoy en día, en este momento, la dinámica, es esencialmente lo que tú mencionas, es la política de riesgo cuantitativo. Es más, hay otro canal sutil en este asunto, que es la desaceleración de China, le da un nuevo empuje hacia abajo al precio del petróleo, ese empuje hacia abajo del precio del petróleo, afecta directamente la inflación en Europa, aún más que en Estados Unidos, eso nosotros tenemos una situación donde no pueden bajar más las tasas, donde la inflación cae aún más, lo obliga a tener aún más, prolongar el proceso de política cuantitativa, de relajación cuantitativa. Es decir, la expectativa del mercado, creo, a medida que cae el precio de los commodities, que cae el precio del petróleo, se va a acentuar aún en un proceso más prolongado de relajamiento cuantitativo en Europa. Bueno, usted habla de brotes verdes en Europa, aquí en Chile también se habló de brotes verdes, al parecer no fueron tan así, veremos qué es lo que pasa en lo que queda del año. Ricardo Caballero, economista del MIT, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias a ti. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.